Bienvenidos nuevamente a CENTE Noticias con la información más trascendente en lo sindical, magisterial y académico. Vamos a los detalles. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo valer su unidad en medio de las circunstancias que demandan solidaridad, expresó el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, a los agremiados de la sección 29 Tabasco, damnificados por las intensas lluvias que afectaron la entidad durante las últimas semanas. Señaló que, gracias a las aportaciones de las secciones del sureste del país, se logró el acopio de más de nueve toneladas de alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene personal y de limpieza, que fueron enviados a los trabajadores de la educación en situación de emergencia. El líder nacional del CENTE agradeció a las secciones de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, por su respuesta solidaria con el Magisterio de Tabasco, que permitió la integración de más de 2.400 despensas, las cuales se multiplicarán con nuevos envíos en los próximos días. Recordó que se está a la espera del Censo de los Agremiados Damnificados para conocer sus pérdidas materiales, a fin de que el Comité Ejecutivo Nacional pueda apoyarlos en la distribución de enseres urgentes. Subrayó que el sindicato continúa acompañando a quienes lo requieran para efectuar sus trámites de ayuda ante autoridades estatales y federales. Finalmente, dijo que la organización magisterial mantiene las gestiones ante el Issste para el otorgamiento de los préstamos que sean necesarios por la contingencia. Rommel Paz, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos a este corto informativo de CENTE Noticias. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.